Vamos a ver esta cosa Un adaptador Garmin Una montura Garmin para un Wahoo Vamos a ver como funciona La adaptación Listo ¿Vas a romperla? Ah, ¿ya te sirve? Sí Ah, qué bueno Tengo que romperla Pero rompo la montura, no el GPS Ah, sí, total Y el GPS anterior sigue siendo compatible Ah, ok Entonces lo solucioné Ah, ha, ha, ha Ah, ha, 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 ha